Millonario Films Se restringen las armas de otra clase A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am Al concluir la depuración, benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país Una nación renacida, que Dios esté conciente La droga de los barrios E-O C-R-I-S-L-I La droga Ey Otra historia cifra, tiene que contarle Estoy jarto de este movimiento, el talento no vale a veces No quiero cantar, coño, pero me sale Porque si no a mi hija, ¿quién le compra el Echi Pampel? Y creo que por ser tan duro, Rochi no quería apoyar Y por ser tan duro, el Alfa no apoyaba el Jacorra Antes de apoyar a los nuevos, los prefieren humillar El Dembow loco una mierda, voy a seguir cantando Ra, me da pena Cómo está la situación, tienes que bailar en TikTok Pa' tu pego una canción Metiste de payaso pa' hacer promoción A lo fuck, el ridiculiza adelante la población Prefiere y Trevital que mató a Miki Breton En vez de Trevital, un talento duro y con visión Y yo, que sigo rompiendo en cada canción Por no cantar dembow, me tienen en el sótano Raperos copia, yo fuera a ustedes y mejor diablo El rata vivo porque del rap salió este sicario Alante de mí son peces y yo soy dueño del acuario Ustedes no han pegado un tiro y se la dan en trinitario Pues no le han beli a nadie que estoy donde estoy He pegado como seis rap, yo estoy claro ponde voy Ustedes paran a recotao del que se pega hoy Mientras yo me hago el loco y me la vivo del playboy Yo soy pa' perra Cállate la boca, mamá ñema Sigue viendo Tito mientras me cingo a chupamela No explica la ratón, es que la rabia hay que tenerla Comenzó la pulga y me voy a llevar como seis cabezas Y comencé, Kirikuru engañando el EP Se le robó dos temas y no lo deja crecer Después que el loco se le apague, boy, que se le va a mover Toda la careta del movimiento ya me la sé Y también sé que mejor grabé con Ye o el tal Louis Braun Que damas pego dos temas y fuá, se quedó frupón Ah, ey, ey, seguimos Ey, se muere el que me hace crossover, ajá Mi ritma te metí en envicio y te pusieron del flaco de Wilmer Robert No ando en esa, los veo como el jinete sin cabeza Frotean por redes, pero sé que debe en la jipeta Se arma el temblor cada vez que cifra a fin que el lápiz Por el flow que tengo el coro tuyo me frenó sin panty Encóndete, que la pulga pasó por tu casa, tú eres víctima Tengo hace más hoyos con una calabaza Doce mandamientos, doce fecas que no cantan rap El experimento se arrecuesta pa' volver a sonar Tú no quieres apoyar, tú quieres revivir tu carrera No te pongas a llorar, mejor aguantas la balacera Abran paso, llego la para Más duro que moza la para, coño, mamá, jugo con mi letra muy cara Ey, ¿entiendes? Mi letra muy cara Tengo un dagloj que te la piso en la cara Ustedes son artistas por su cubana Porque como yo no lo saben hacer, se le ve la pobreza Balsa de rana, gorra, pero copia Que yo fuera ustedes y mejor diablo El rata vivo porque del rap salió tres sicarios Alante de mí son peces y yo soy dueño del acuario Ustedes no han pegado un tiro y se la dan en trinitario Yo legend Tú estás loco, eh, muchacho Ustedes antes de llegar uno cantaba durísimo Llévate de mí la droga de los barrios, eh, muchacho Wey No pueden con los dioses, ¿me entiendes? El hip-hop en vida, la droga Wiosate